Hola, bienvenida damas y caballeros, nos encontramos en el bello y hermoso sofá dando vuelticas así bien rico Vamos a ir ahorita al pabellón 20, obviamente primero que todo por lo que tiene todo lo de los juegos en este lindo montaje de 5 pesos que les voy a montar a continuación Entrando al evento nos vamos a encontrar con resto de vainas papá porque mira ahora hay línea, línea de relojes para los rucos que les encanta todo lo que tiene que ver con Marvel Estos son relojes, la madre, y bonitos, bien bonitos, bien bellos, aunque obviamente sabemos que su capitán y este chip chombia no va a tener ni un peso para comprarlos Y lo bonito también va más allá, con todo el evento enorme, una booth gigante de Claro Gamers, tenemos acá Lenovo también, allá está Razer, Coolmaster Y habría una joda chévere si les digo la verdad, que yo sinceramente no me estaba esperando, es como una comunidad de gamers, una joda así Aunque no lo había escuchado, pero bueno mira a ver de qué trata, porque están regalando jodas y ustedes saben que voy a ir Van a darse cuenta cada que se empiece a difuminar la voz, porque ahorita es que empiezan toda la parte de sorteos Esto era lo que les decía de Volk, que no tenía la menor idea Creí sinceramente que era una marca de periféricos o algo, pero en realidad es como un tipo de comunidad para que la gente juegue Y además de eso también tenemos un booth de Bonster allá, lástima que lo que hacen es patrocinar con Free Fire y esas huevonas, pero pues bueno, algo es algo Y lo bonito, lo bonito del evento este año es el hecho de que volvieron todo mucho más grande Porque anteriormente para el booth gamer, toda la sección gamer era así, así, como mi verga Entonces obviamente el hecho de que lo vuelva más grande, le den más participación, le den mucho más patrocínio al tema Mejor, que ya vea ¿Por qué? ¿Por qué hasta en los eventos como estos me plagian hermano? Yo inventé esa mierda, yo fui el que dijo voy a presentarme a público con esa página puesta encima No, y nada más ni nada menos que vean acá los cosplays, la calidad que le meten, esa belleza de fero, papá Lleguido a esto tenemos más de Monster, dándole y dándole con el Free Fire Vea, uno necesita Palais acá, se necesita Palais, ¿dónde está Palais? Promocionen con Palais, es gratis, qué mejor cosa que reganarle a la gente, ¿lo tienen? Mira, bueno, ya saben dónde comprar, damas y caballeros Trust está confiando en Palais en esta, buenísima Pobrecidad política pagando mentiras, ¿pa' qué? Pero sinceramente no me esperaba que estuviera Palais en alguna vaina de demostraciones Pero bacano, bacano, ¿por qué además de eso? Yo únicamente está Trust, papá, acá es un evento grande Porque también tenemos a Logic Tech, en donde van a encontrar el Logimovil Mira, porque no me dejan grabar, hombre, ¿sabes? Pero porque son así ¿Dónde nos encontramos con este joven? ¿Nos tenemos tu nombre? Santiago Santiago, pequeña pregunta ¿Por qué sigue un canal que no tiene nada de profesionalismo en Colombia? Hay mucho humor, profesionalismo más que todo Y es muy importante para mí Un youtuber como yo Tan profesionalmente, tan humorístico y tan todo Bueno, después de esa lambonería, ¿cuánto tengo que pagarle? Qué mejor manera de jugar que con tres pantallas y además de eso un sillón que se mueve Vea, este man sí o no, ¿qué dice? Que sí, venga, sonríale a la casa Espera, espera, es que yo no sé manejar esto ¿Lo ve bonito? Sí ¿Te lo compraría? Sí, obvio ¿Vale la pena? Pero ya saliendo obviamente del cinismo, muchachos Hay unas iniciativas muy bonitas acá Que es esta iniciativa de cosplay Con una razón social de la Fundación Hogar Integral En donde todas las personas que están acá vendiendo sus prints Vendiendo su arte Vendiendo el trabajo que hacen como cosplayers Donan una porción de lo que ganan De lo que recogen del evento Para la Fundación Es algo realmente bonito Lo que sinceramente a mucha gente le abriga el corazón Y nunca me lo había imaginado Hace sorteitos Vea, hay una rifa De un headset De Logitech En donde lo que se está recaudando Netamente Es para la Fundación Entonces Yo sinceramente nunca había escuchado Una Fundación que se basara Del cosplay Que es un arte A decir, ¿verdad? Yo lo apoyo Para estar metiéndole y metiéndole A la razón social Sinceramente Si quieren seguirlo Si quieren buscarlo Voy a dejar en la descripción Como también en los comentarios Más información sobre ellos Como también en Twitter En todo lado Hablando de cómo funciona Y hay un poquito para todo el mundo Porque además de tener anime también Obviamente van a tener cómics Tienen unas figuras Una berraquera Venga, me voy acercando un poco más Si es que me dejan Y Vean esa belleza Completamente Hechecito Con amor Con ganas Y no es únicamente eso También tenemos allá Wolverine Que ese no Este tampoco Tenemos una escultura de Wolverine Ambas Y hay muchísimo Muchísimo más También está el guante de Thanos Esta es una exposición grandísima Donde todo el mundo está tomando fotos Por obvias razones Y esta parte la han expandido También un poquitico Porque anteriormente No había ni un stand Bueno, de los años Como pasados Que ya había venido Toda la parte medieval Como el roleplay medieval Juegos medievales Tengo entendido Que hay como Soft combat Un poquitico En otras salas Pero por ahora Esto se ve bien bonito Además de que está Supremamente bien ambientado Por acá también van a ver Un poquitico más Y hay música También de la época Un poquitico de historia Un poquitico de todo De lo que les digo Esto es como un sandcocho En relativa medida Donde hay un poquitico De todo Para todo el mundo Comic, manga Juegos Burros Y esto es lo que le pasa A los que les gusta Tocar burros Muchachos Ahorita la van a ejecutar A las 4 de la tarde Y para totearse a tiros Muchachos También hay También hay Para reventarse a tiros Es el bronze Es el bronze Pero en el sofá Ven yo que les digo Hay de todo Para todo el mundo Es caramelo En el sofá Y lo bonito Lo bonito Es que puede que no tengan Más de yojito Pero tienen de Dr. Stone Y me acaban de regalar Como 30 días Para poder disfrutar El Crunchy ¿Se sienta? Listo Gracias, amor Muy bien Un sueño Uy, qué gonorrea Uy, qué gonorrea Uy, nada más que ayer Nos encontramos aquí en vivo Y en directo con el señor ¿Qué se siente esconderse Tras de bailas Mientras dispara a Jepi? De puta covaldo No, dice baila ¿Qué? 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 Parece que es un personaje Balanceado ¿Qué dice? ¿Es verdad? ¿Qué? No, lo he conocido No, lo he conocido No, lo he conocido Pero con respecto a su menino No, lo he conocido No, lo he conocido No, lo he conocido No, lo he conocido Pero me parece un excelente Conceigo nombre a Jepi Y en este lugar Damas y caballeros Es que empieza la plata a desaparecer Porque hay ofertas Cositas Que un gustico por aquí Que un poquito por allá Bueno, además Hay stands completos Enterísimos De todo lo que tiene que ver con Funkos Camisetas De todo, papá Literalmente es un bazar persa Para los degenerados como yo Nos encontramos con otro seguidor De la degeneración Hombre ¿De qué nombre? Mucho gusto Yo Danilo Danilo Panamino Claro, pues Uy, qué rico Coméntame ¿Qué te hace venir al sofá? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Digo porque Pues La cámara no me está mirando a mí Tiene que mirarme a mí Listo, ya ¿Qué? Porque estoy acompañando a un amigo Que van a hacer un torneo de cheers Uy Pues aquí estamos Y ese es su amigo ¿Sí? No, es otro Ah, bueno Esa es la otra Perfecto, muy serio Es que a lo bien O sea, hay de todo muchachos Hay de todo Ahí acabo de centrar la camarita Y vean que hay de todo Si más no estoy Por acá también Hay una cosa reinteresante Que son delantales Pero delantales Delantales Para uno Como cocinarito a la madre Estampados con Que la armadura de Vegeta Que el traje de Goku Con un relleno de bailes Que uno dice Que es sabroso Esta es la capital De los stickers Damas y caballeros Vean Mesas Miles y miles De stickers Disponibles Para todo el mundo Que yo me imagino Que van a estar haciendo Un montón de ofertas Y demás Es que acá literalmente Lo que les digo Hay para todo el mundo Ay No, no No los enfoca a ellos A mí Hay un montón de mercancía Hay un montón de cosas Para todo el mundo Para todos los gustos Para aquellos que quieren Venir en serio A echarse su buena visitada Y sacar Un montón de mercancía Vean O sea No es poquito Lo que hay Poquito no hay Volver a ir al sofá Fue una experiencia Sinceramente Una berraquera En donde uno puede ver Cómo va creciendo Poquito a poquito Pero con cada paso Siendo mucho Mucho más largo En la industria De los videojuegos Del gaming Del cómic Del anime Cosplay Por un lado Y por el otro Que se siente supremamente bien Saber que una cultura De la cual hago parte Y además de eso Disfruto un montón Cada día le va mejor Mejor Y más mejor Ha sido una experiencia De al carajo Todos aquellos que los vi Que los saludé Que se toman una foto Vi varios que les dio miedo Acercarse Hermanos Relajados Que yo no muerdo Solamente aruño Las nalgas Así que Relajados Muchas gracias al sofá Por haberme invitado A este eventazo Que definitivamente Valió cada centímetro Cuadrado Que recorrí Que obviamente Me quedaron doliendo Los pies Por el hecho De que es inmensa Esa cosa Tiene pabellones Tras pabellones Tras pabellones Uno puede mirar De todo Hay que de anime Que de cómic Que también de cosplay Deportes Artes marciales Ta 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 Una berraquera Si ustedes quieren Que atienda más eventos Muchachos Estén segurísimos De que voy a tratar Lo que más pueda Para poder asistir Y además de eso También Me lo puedes dejar En los comentarios Que debería ir al comic con Que debería ir A la fiesta de 15 de Juliana No importa Deberían de recomendármelo Que obviamente Vivir estas experiencias Y por fin Poder hacer vlogs Interesantes Teniendo una cámara Decente Es una experiencia Del carajo Un besito Para todos Damas y caballeros Y gracias Por apoyar al canal Para que siga Haciendo estas cosas Relativamente hermosas